Hola que tal amigos, los saluda Jairo Andrés de la Osa, acordeonero de los Embajadores Vallenatos y quiero extender la invitación para que nos acompañen a nuestro primer concierto virtual que se estará realizando el sábado 25 de julio a partir de las 8 de la noche allí vamos a interpretar todos los éxitos de los Embajadores Vallenatos, ya saben, no se lo pueden perder ¡Gracias!